vamos a darle un juego de la Dreamcast que nunca llegó a salir para la Dreamcast pero que estaba proyectado para que saliera para la Dreamcast allá por el 99 si no me equivoco 99 o 2000 era este el Millennium Racer es un juego que finalmente salió para PC si no me equivoco era un equipo ruso quien estaba haciendo un estudio ruso quien estaba haciendo este juego y si se proyectó que saliera para Dreamcast pero por motivos que desconozco no salió porque he leído un artículo que si que iba a salir pero conclusión al final han acabado sacando el juego en el 2018 creo que fue el año pasado han conseguido los archivos que había ya creados de este juego para la Dreamcast y los han liberado digamos por lo tanto te los puedes grabar en un CD pirata evidentemente y jugarlos en la Dreamcast o como es mi caso en el emulador que es lo que voy a hacer ahora y esto es el juego que iba a ser para la Dreamcast no es la versión de PC para nada es la versión de Dreamcast de hecho control port A control port B que eran bueno son los puertos de la Dreamcast no sé es increíble es el mismo juego pero en la versión que iba a salir en Dreamcast es increíble yo este juego lo tuve en PC pero ahora mismo en Windows 10 esto no va es imposible hacerlo andar lo he intentado de todas las formas pero no hay manera de que ande así que escudriñando por ahí me enteré de que había esta versión para Dreamcast y dice dije esto esto hay que jugarlo esto hay que jugarlo esto hay que bajárselo para el emulador y esto hay que probarlo y es lo que vamos a hacer vamos a probarlo yo creo que 20 años después probablemente 20 años después vuelvo a jugar este juego probablemente se acelera en el R2 vale no me acuerdo de la o sea me acuerdo de los circuitos más o menos por ejemplo aquí se podía ir por arriba eso 100% seguro y había como eso dorado es como turbo creo sí es una especie de turbo o te regenera la vida o algo así vale en el X es la cámara en el B no sé qué hace en el I no parece que haga nada este círculo no sé para qué vale no me acuerdo y este menos lo veo por pillarlo que no quede está a nivel fácil no debería de ganar no hostias yo me acuerdo que este juego me encantaba me encantaba porque además hay que pensar que para la época este juego no estaba nada mal futurista con unas naves hiper simplonas pero que molaba hostia qué coño hice ahí yo no sé cómo no salió esto más que para PC la verdad es que no lo sé tenía turbo ¿verdad? pero qué pasa no entiendo por qué cojones tropiezo así veo que el sonido no va del todo fino bueno eso era de esperar tampoco podemos pedirle peras al olmo y no tenía turbo tío es que esto sí que no me acuerdo a ver espera tengo miedo de darle al freno no este sí vale el turbo es el L2 vale vale claro es que tenía miedo de que fuera el freno el L2 pero no es el turbo no sé las vueltas que son el turbo claro es el amarillo y se recarga con esto ahí estamos y esas zonas deben ser como contaminadas mejor no pisarlas imagino tenía un control muy chulo el juego este la verdad a mí me molaba mazo tres laps to go vale y esta era la primera carrera mitiquísima primera carrera no creo que mucha gente jugará a esto vale ya sé que es esto esto es que me rellena el turbo una barbaridad es verdad verdad y no sé que hostia es lo azul debe ser la vida y si chocaban mucho pues sí debe ser la vida porque acabo de chocar y he perdido bastante por cierto ahora que me fijo y si perdías mucho pues explotabas supongo y esos rayos también te jodían como pierdes vida eh flipa hostias es que aquí se alcanzaban velocidades de vértigo al hostia no al meterle el turbo chaval cuidado ahí estamos ahí estamos no no me choques más última vuelta no no que me mato aquí dios que cagada vamos a ver No, bueno Pasé por ahí y parece que no se perdía vida No me fijé si se perdía velocidad Eso sí Muy chulo estaba este juego Muy, muy chulo, sí señor Vale, pues esta carrera está Vamos a esta, ¿no? A la karma esta Mmm, go Hostia, que quiera el salto Es que la trincasa era de las primeras consolas Que incorporaba acelerar el coche En el En el R2, por eso me equivoco Cuando estoy jugando Juegos retro, siempre pienso que es el otro No sería para que salte Tenía que haber gastado el turbo antes Bueno, pues Un fallo Que tuvo ahí el juego ¿Qué se le va a hacer? Imagino que fallos así tendrá bastantes Así que Se me ha salido del Del juego Y volvió al escritorio Pues que se le va a hacer Bueno, no voy a grabar más vídeo Voy a Ya lo dejo por aquí Pero Era para probarlo Y era para que se sepa El tema este Que está bastante curioso Bueno, no voy a grabar más Gracias.